Una de las actuaciones más esperadas de la noche era la de la cantante canadiense Céline Dion Pasaban las horas, estuvimos cuatro horas mirando la ceremonia y la cantante no aparecía por ningún lado Ya, cuando yo ya me daba completamente por vencida Amélica Es ella, es ella Ay, Dios mío, la Virgen, madre mía Ay, Dios mío, Dios mío Esto yo no lo voy a poder analizar Oh, madre mía Ay, Dios mío Tengo el corazón a mil Oh, madre mía del amor hermoso Chicos, de verdad Ay, Dios mío, no lo puedo analizar Se me suben todas las emociones Madre mía del amor hermoso Quien haya visto el documental de esta mujer Lo he visto cuando salió Ver lo que estamos viendo en este momento me parece completamente surrealista Es más de lo que yo esperaba ver Muchísimo más de lo que yo esperaba ver Es impresionantemente buena Es impresionantemente buena Más allá de lo que es la técnica vocal Creo que no hay lugar más espectacular Y momento más idóneo Y más mágico Que el que estamos viviendo en este momento Esta aparición de Celine Dion En este preciso instante Fíjate esa voz Es que realmente no me puedo creer Que está pasando esto La veo y no me lo puedo creer Mira el piano todo mojado Yo reniré, mis amí Si tú me lo demandes Oh, puede bien rir de moi Yo feré n'importe quoi Si tú me lo demandes Quienes hemos crecido con la música de Celine Dion Y hemos aprendido a cantar con Celine Dion Quiero decir Esto es completamente emocionante Y no se puede aguantar Yo estoy completamente segura Que hay muchísima gente desde casa Que lo está mirando Y lo está viviendo tal como lo estoy viviendo yo Porque me parece completamente mentira Mentira lo que estoy viendo Si un jour La vida arrasa a moi Madre mía, no me lo pones Si tú me lo amas Que tú sois loin de moi De ma parte Si tú me amas Carmojo Muchísima pasión en la voz O la escucha Ay, madre mía Madre mía Esa nota Ella había perdido muchísimo De su identidad vocal El timbre El tono El color de la voz Había perdido tantísimo Ya era una voz Que se alejaba muchísimo Muchísimo De la que yo recordaba De Celine Dion Se siguen escuchando Esos tintes De esa Celine De años y años atrás ¿No? No me lo creo Mon amour Crois-tu Concero Chicos No, no puede haber mejor escenario Que este Final No, no puede haber broche Final de la ceremonia Más espectacular Ari han valido Las cuatro horas Que me he comido De ceremonia Por esperarla a ella Oh, madre mía Del amor hermoso Qué cosa más maravillosa Madre mía Se me movió Todo el maquillaje El solo Y mira El solo hecho De verla allí Ha valido Tres pueblos Ha valido Madre mía Ha valido muchísimo El solo hecho De verla allí Yo estoy completamente segura Que ha sido La emoción De la noche Ha sido La espera De muchos de los fans No puede haber mejor momento Para lanzar La actuación De Celine Dion Que en esa torre Eiffel Llena de luces Que esa lluvia cayendo Es que no puede haber mejor momento Y más romántico Que este Por el amor de Dios Madre Madre mía Parece que se hubieran Juntado los astros Para hacer un momento Completamente mágico Y maravilloso Y yo que me alegro De verdad Quienes no hayan visto El documental de Celine Dion Chicos Les aconsejo Y les recomiendo Que lo vean Porque lo que está sufriendo Esta mujer No tiene nombre Es impresionante Y verla allí de pie Con esa vitalidad Verla Verla cantando Que es lo que ella Lo que ama hacer Y regalarnos este momento Creo que ha sido Lo más Lo más bonito Que yo haya podido ver En estos Juegos Olímpicos 2024 ¿Qué les ha parecido a ustedes? La performance De Celine Dion Ya me lo dejan aquí En los comentarios Muah Mua 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 Gracias por ver el video.